No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago Amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Derramarás Derramaré mis sueños Si algún día Si algún día No te tengo Lo más grande Se hará Lo más pequeño Pasearé 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 En un cielo Sin estrellas Esta vez Tratando de entender Quién hizo Un infierno El paraíso No te voy No te vayas No te vayas Nunca Porque no No quiero estar Sin ti Si tú no estás aquí Me quema el aire Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago Amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago Amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?